Atalí Pero olvidando la pena A ti vengo pa' cantarte Cuna de la libertad Con ansia de acariciarte Y de poderte abrazar Acepta, negrito, bueno Tú que supiste ser libre Viene a decirte te quiero Y un homenaje de ti A Cádiz, a Cádiz, a Cádiz Y su carnaval Comparsa Sentimiento en la comparsa La gira y gota en la gracia Y el buen humor en tu atento Sentimiento, el coro Pero si se excluye el coro Yo no consigo del todo Un carnaval al completo La raíz De nuestro porco renace De los compases de ese tanguillo Tanguillo que manifiesta Lo que en la fiesta da golpe vivo Tanguillo que puede el pueblo Y que sigue siendo Lo que mantiene la tradición La raíz La muestra Cosa nuestra Por eso no se confunde Ni creo que tenga acusas Que no tuviera presente En esta muestra la luz Pero tanguillo Pero tanguillo del alma Tanguillo de miramoles Tú no debes preocuparte Porque tu arte está demostrado Cuando arranca los aplausos De ese gran público maritano Pa' que no se confunde Pa' que no se confunde Pa' que no se confunde La ciudad del pueblo Es un rincón Toma del pueblo Por tanto no tiene dueño Y nadie que la prohíba Pa' que no se confunde Que no se confunde Y compruebe usted, que en la plaza de las flores No hay un mercado cualquiera, donde se vendan neocrones Y así que de esta manera, tanto que están a la venta El odio ni el desafío, aquello mundo aparte donde comparte su convivencia Cuatro padres de familia, que entre la vida y la subsistencia Buscan el panel, sus hijas En una nueva chicana, se ha subastado, se ha subastado Los calzoncillos y la brada, te lo ha casado, te lo ha casado Y después de tal suceso, como le han hecho bastante oferta Los novios han declarado, que el chorizo y el bacalao no están a la venta América Ok, ven y hubo, ok, cae, cae, cae Con losascitos, re bonito, esto sí, está kokolú Hace poco bien currante De los del mono, de los del mono Con el sobre por delante Que hablando solo, que hablando solo Que en mil pesetas de casa Que es de colegio y en papa cuarenta Que este pito, chiquitito Un pico, un pico, un pico Se lo lleva a sienta América Ok, 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 ok Con esto chiquito, re bonito Esto sí, que está coconú ¡Oye, Aníbal! Oye la voz del negro O carnaval Amor de los pueblos Oye el cantón Oye el cantón Con mi corazón latiendo Oye el cantón Amor de los pueblos Oye el cantón Oye el cantón Con mi corazón latiendo Vengo de un lugar El mejor América o América Las avenidas grandes de Nueva York Parará No hay casi lo que se quiere engañar Que el pueblo de los pueblos Parará Que el pueblo de la bolsa mundial Todo, todo Pero, pero Al ver te cae y comprendí Que allí nunca habrá La claridad De un rincón tan extrañable La claridad De un rincón tan extrañable De un rincón tan extrañable Chiquito Chiquito Andalos Andalos Nadie Nadie Quiero Volar Sé Sé libre Un rincón tan extrañable De 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 un rincón tan extrañable Herm Organización Se da En el rincón tan extrañable De un rincón y De un rincón tan extrañable De un rincón y De un rincón tan extrañable De un rincón anamerican Dile yo, me voy a cantarlo, te lo juro caigo mi corazón, voy cantando, voy soñando, oh tierra mía, dulce canto, tu alegría y mi alma brindan. Dile yo, me voy a cantarlo, te lo juro caigo mi corazón, voy soñando, oh tierra mía, dulce canto, tu alegría y mi alma brindan. Dile yo, me voy a cantarlo, te lo juro caigo mi corazón, voy soñando, oh tierra mía, dulce canto, tu alegría y mi alma brindan. Dile yo, me voy a cantarlo, te lo juro caigo mi corazón, voy soñando, oh tierra mía, dulce canto, tu alegría y mi alma brindan. Por siempre, tras su suerte, y la función dio comienzo, entre el amor de la gente, mil niños gozaban dentro, fuera quedó indiferente. Volpeando por la vida, con el pesar más profundo, ni tan hombre ni tan niño cayó vencido contra su pena, y en busca de algún payaso llegó camino de la estrella, al mayor ciclo del mundo. Probaron en nuestro equipo, a un par de secos, a un par de secos, a un indio entre argentinos, batiendo el recos, batiendo el recos, también trajeron a un chino, que declaró cuando hubo que echarle, me voy a vivir un taillo, porque yo el color amarillo lo llevo en la sangre. america, 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 ok, ook el perigú, ok, kai, 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 kai. Coqueto, xiquito, re bonito, eh dos sin, quinta co con luz. Ligaron a una chavala los del triconio, los del triconio Con un kilo marihuana dentro del coche, dentro del coche Y al enterarse su novio, desesperado le digo ¡Ay, lola! Ahora es cuando comprendo Por qué me llaman en mi pueblo, bichabas y lona ¡América! 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 ¡Ok! ¡Banibú! ¡Ok! 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 ¡Papá! al gusano. Yo no sé por qué vamos derrotando tanto las cosas de nuestra tierra, porque si más destruimos, entonces primo que se nos pierda, y a un gran guitarra titano desprestigamos cuando se entrega de corazón. Yo no sé si no es la razón, yo sé, si al llegar a Semana Santa, en todo el mundo no hay tan maravillosa estampa, como la que ofrece Gari, cuando azotee su hormiga, reminan lo que hay ahora. Mientras que suena el piano de Campuzano y una saleta, el vení va de gran anjo de sinseñor y que se lo venga, si hasta aquí es conmigo. ¡Está todo el mundo loco con el pubito! ¡Con el pubito! Que le llaman come cojo, y yo me pico, y yo me pico Si el tubo es tan complicado, yo le discuto a todo aquel que quiera Lo dice un aficionado, de que es más difícil que nadie saque el punto afuera O que hay, o que hay, o que hay, o que hay, o que hay O que es un poquito, de bonito, esto sí, que tan poco mucho